El 2021 inició con emociones encontradas, pues la pandemia del coronavirus llenó de tristeza muchos hogares al arrebatar la vida de algún integrante tras ser víctima de la mortal enfermedad. Pero también estuvo lleno de esperanza, ya que científicos lograron crear una vacuna que diera al menos un poco de ilusión para que el virus frenara. Por otra parte, los fenómenos naturales también cobraron la vida de familias enteras, al igual que en el 2020, pues este año inquietó a todos aquellos que presenciaron los siniestros en California, con los interminables incendios que por la ola de calor y los vientos eran imposibles controlar. Sin embargo, el país que también padeció momentos de angustia y tristeza por el caluroso clima fue Canadá, con la ola de calor vivida en julio que dejó al menos 400 muertos en la nación. No obstante, no fueron los únicos sucesos que inquietaron al mundo, ya que más acontecimientos naturales agobiaron a la sociedad con los enormes socavones inexplicables que aparecieron en la tierra y que crecían sin cesar. El primero de ellos se dio en Puebla, México, agujero que hasta se tragó una casa entera y ahora sirve como lugar turístico, pues una cascada nació dentro del socavón. Asimismo, parecía que el mundo se sacudía de los humanos, ya que hubo un enjambre de sismos en todo el mundo, pero como un déjà vu, se repitió el terremoto de septiembre en México, esta vez afectó al sur del país, en Acapulco y al centro de la nación, lo que dejó varios muertos y decenas de destrozos. Aunado a eso, la extraña sacudida llegó hasta Guanajuato en el mismo mes, lo que definitivamente despertó la inquietud en la ciudadanía al no ser una zona de temblores. Además, se registraron miles de réplicas y así duró por un par de semanas, donde los habitantes del municipio de Guanímaro se mostraron atemorizados ante las enormes grietas que crecían en el suelo en segundos. Pero mientras la naturaleza actuaba, la pandemia del coronavirus continuaba, con medidas más relajadas en todo el mundo, tanto que hasta se decidió que los alumnos volvieran a clases, pues gran parte de la sociedad ya se encontraba vacunada contra el coronavirus, aunque no los menores. Esta reactivación de actividades a mitad de año logró que se viera un poco más de movimiento en la economía a nivel mundial, pues aunque los insumos llegaban a cuentagotas, ya podía haber negocios abiertos. Fue lo que ocurrió en Estados Unidos, ya que proveedores de otros países tuvieron que estacionar su mercancía en el mar desde inicios del 2021. El nuevo presidente entrante Joe Biden, que tomó su cargo en Estados Unidos el 6 de enero, tuvo que tomar decisiones ante la economía del país y ante unas cuantas reglas que Donald Trump había establecido como con los migrantes, ya que el demócrata se vio más accesible al pedir que dejaran de construir el muro fronterizo que Trump había mandado hacer, mismo que al parecer se rehúsa a dejar la administración. Pues recordemos el gran caos que se registró en el Capitolio ante la entrada de Biden, donde una mujer murió. Pero Donald Trump, a 12 meses de su salida, no quita el dedo del renglón y quiere estar frente al país, tanto que ya motivó a Biden para reelegirse en 2024. Y no podemos dejar de lado las consecuencias que vendrán para la economía tras las decisiones de los gobiernos en todo el mundo, pues cuando creíamos que todo volvería a la normalidad, llega la variante Delta, que atacó con agresividad en varios países en septiembre. Sin embargo, todo siguió normal con las medidas sanitarias. No obstante, la gota que derramó el vaso para terminar preocupados el 2021 fue la mutación del coronavirus Omicron, que aunque es más ligera en cuanto a síntomas, es 30 veces más contagiosa que el SARS-CoV-2. Omicron ha cobrado la vida de al menos dos personas a nivel mundial, pero ha generado brotes angustiantes, por lo que varias naciones hasta cancelaron los festejos navideños y de Año Nuevo. Además, autorizaron una tercera dosis tras las infecciones imparables, lo que seguramente afectará al economía en todo el mundo otra vez, pues ya hay cuarentena nuevamente en naciones de Europa. Por lo que el 2022 es todo un misterio. Sin duda alguna, muchas sorpresas vendrán, esperando que no todo sea tan malo. Informo para el Sistema de Noticias TV Libertad, con edición de Mariana Zárate, Anaís Mireles. ¡Gracias!